¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué más haces? Bueno, es que haces montaña esto. Me gusta la lluvia. Cuando estamos en Indarchet vamos a presentaros un patinete eléctrico. Esto ya es para adultos, es de 36 voltios y 800 vatios. Como podemos ver, soporta suficiente peso como el de una persona adulta. Creo que pesa entre 75 y 80 kilos. Lleva luz led, cuenta kilómetros, amortiguación y su freno de disco y demás. No, Geray, explícame un poco el patinete, porfa. Sí, pero ahí adentro, ¿no? Ah, pues ya está, por si quieres no mojarte. Tiene bastante potencia por lo que veo, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú crees que esto puede con nosotros dos? Hombre. Vale. Bueno, pues aquí... Mira, ve. Aquí vemos que tiene sus discos de frenos. O sea, estas son las manetas. Los frenos. ¿Este es el freno delantero o trasero, Geray? Este es el trasero. Es el derecho del trasero y el izquierdo del delantero. Vale, como podemos ver, lleva... Enciéndeme la luz, Geray, porfa. Lleva luz led porque lleva la patilla puesta, Geray. Se la quita. Ahí va. Vale, son luz led, alumbra bastante, lleva la luz blanca y luego lleva otra opción de poner esta luz amarillita que se controla con este botoncillo. Efectivamente, que este es para la luz, a ver si se enfoca. Esta es para la luz y el verde es para el claxon. Vale, como podemos ver, lleva su 50 km. ¿Hasta cuánto corre esto, Geray? ¿No lo has mirado? No lo he mirado. No lo quiero tirar mucho con la lluvia, pero... Pero si... Yo lo probé ayer y corre hasta unos 30 km por hora aproximadamente. El puño es este, ¿vale? A ver, levántalo un poquito. Vale, es simplemente dándole aquí. No es de puño completamente. Es simplemente dándole aquí. Y la batería va aquí, ¿vale? La batería es de cuántos voltios, ¿lo sabes, Geray? No. Es de 36 voltios. Y es un patinete de 800 vatios. Las baterías son dos... Son tres baterías de 12 voltios conectadas en serie para que haga los 36 voltios. Aquí lo podemos ver. Que efectivamente lo que estamos comentando. Lleva tres baterías de 12 voltios y de amperios. Y están conectadas en serie. Vale, aquí nos encontramos con la amortiguación. Vale, que esto tiene bastante amortiguación. Son matriculables, ¿vale? Lleva aquí detrás para poder poner la placa de la matrícula. Lleva luz trasera. Las ruedas son de aire, ¿vale? Se pueden inflar y se pueden desinflar dependiendo del agarre que queramos. Lleva pastillas de freno. A ver, Geray, ¿puedes pulsar el freno de atrás? Para que salga de aquí. ¿El freno? El de atrás, porfa. Efectivamente. Pilla ahí las pastillas. Y ahí tenemos el freno de disco. Bien, aquí nos encontramos con el motor. Aquí no se pueden ver las características porque está aquí tapado. Pero vamos. Este es el motor de 800 vatios. Y bueno, Geray, ¿el sillín se puede quitar? ¿No se puede quitar? Cuéntame. ¿Cómo se quita? Ah, vale, que es nada más que sacándolo, ¿no? Bueno, también lo puedes quitar el asiento. Sí, sí, pero si le quita el asiento deja la barra, Geray. Me parece que no es muy factible. Pero también se puede plegar, ¿no? Si no me equivoco. ¿El patinete? Sí. Oye, esa boca, Geray. Ah, perdón. Vale, pues apágalo, no vaya a ser que la de al acelerador y la liemos. Ah, pues mira, el nuevo motor. Muy bien, tenemos la palanca aquí. Tírate la palanca. Esto hay que hacer un pelín de fuerza, ¿no, Geray? A ver si se tiene de ahí. Y efectivamente, como está haciendo Geray, ahí está plegado. Perfecto. Ocupa menos espacio. Se queda de esta manera. De todas formas, es un patinete que pesa bastante. Como para poder llevarlo con una mano, ¿vale? Esto es simplemente para plegarlo que ocupe menos espacio. Porque ya te digo, para transportarlo no es muy factible. Y nada, poquito más, Geray. Si quieres darte una vuelta ahora con la lluvia. No, vamos a enseñar cómo se pasa. Ah, vale, sí, sí. Venga, ¿cómo se hace? Si tienes que tirar de la palanca o algo, es simplemente tirar. Espérate. Espérate que no lo sabes ni mi amigo Geray. Sí. Hay que tirar un poquito por abajo. Y ya nada más que... Ahí va. Y ya solamente es con eso. Pues, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene esto de montaje, Geray? Esto, pues a mí me llevo 20 minutillos. 20 minutillos. Entonces está prácticamente montado, ¿no? Sí, bueno. Lo que tienes que montar es el manillado. Sí. Esto, encajar esta pieza y ya las luces que es enganchar los cablecillos y con dos de los pandillas. Vale, y veamos que va con llave. Lleva una llave de repuesto por lo que estoy viendo aquí. ¿No? Sí. Vale. Pues, Geray, esto no se puede encontrar. Esto se compra en Indarchet.com. Pues nada, pues si os gusta este tipo de vídeos... ¡Y suscribiros! ¡No!